Las tendencias que se están dando ahora a nivel mundial, que son un poco la referencia que establecen las pautas de la estética jardinera actual, os voy a hablar de tres personas. Bueno, primero de un paisajista holandés, más que paisajista es un viverista, en inglés hay un término que en castellano no existe, que es plantsman, hombre de plantas. Es gente especializada en plantas que suele colaborar con los diseñadores de jardines porque son los que tienen el conocimiento vegetal. Porque para proyectar con plantas hay que tener un conocimiento de todo el material vegetal, es bastante complejo. Tiene un vivero en Holanda y es de alguna forma la revolución del paisajismo en cuanto a nuevas tendencias, ha venido por Holanda, que es un paisa absolutamente artificial. Tu Holanda la deja sin electricidad durante un mes y se inunda, se llena de agua. El aeropuerto de Ámsterdam está a dos metros por debajo del nivel del agua. Tiene que estar continuamente achicando agua, continuamente. Entonces es a la chicaragua, te obtienes un territorio absolutamente artificial y da la casualidad que el parque nacional más importante de Holanda fue un polder que se quedó a medio construir. Polder es un terreno de secau y ahí es donde encontraron después, cuando iban a actuar sobre él, que había más fauna que en toda Holanda y lo convirtieron en el parque nacional principal, como aquí sería Doñana. En ese medio tan artificial resulta que lo que buscan es lo natural. Entonces la jardinería ecológica sí que busca lo natural es donde más fuerza ha tenido. Pete O'Dolf se llama. Si habéis estado en Nueva York últimamente habréis oído hablar de la Highline, es un proyecto de los últimos proyectos que se han ejecutado en Nueva York, que según me dijeron, junto con el Empire State, es uno de los monumentos, bueno, de las partes más visitadas de la ciudad y es un tranvía, un tren que entraba a Nueva York elevado, que estaba ya en desuso y lo han convertido en un paseo para pasear, que ahora debe ser horroroso pasear por ahí porque si es el monumento más visitado, bueno, segundo más visitado, pues tendrás que ir paseando por el paseo. Bueno, Pete O'Dolf colaboró con la plantación de la Highline y ya con eso se internacionalizó. Bueno, luego voy a hablar de un matrimonio que tiene un jardín en Francia, al lado de Rouen, Le Jardin Plume, el Jardin Pluma, que para mí es el jardín más bonito que he visto en mi vida. Vienen a alternar de alguna forma toda esta tendencia de lo estético que imita un poco a la naturaleza, como esquemas muy asilvestrados con todo ese rigor francés del orden, ¿no? Francia es los campos elíseos, ejes, pum, pum, dominio, pum, 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 eso lo han seguido repitiendo durante la historia. Entonces, en este jardín se ve muy bien cómo ese orden acoge muy bien a lo salvaje, lo salvaje que se haría un poco como caótico, con el orden queda muy bien enmarcado. Y luego hay unas imágenes también, un par de imágenes, de Tom Stuart Smith, que es un inglés, que dentro de los diseñadores de jardines del Reino Unido será de los que más apunta. Empezamos con las imágenes, que es lo importante. Entonces, lo que os decía, lo que se busca es, pasa ya, este es el estanque donde llore, ahí me baño yo. Empezamos ya con la, este es el jardín de Pete Oudolf. Pete Oudolf abre su jardín en septiembre, cuando muchas de las plantas ya han pasado la floración. Y su aportación ha sido plantas vivaces, las plantas vivaces florecen prácticamente desde primavera hasta otoño. Los periodos de floración pueden llegar a ser de cada especie de tres meses. Y antes se utilizaban plantas vivaces, bueno, antes y todavía, se buscaba que la flor fuese grande, el tamaño de la flor, sin tener en cuenta lo que pasaba una vez que pasase la flor. Entonces, Pete Oudolf lo que ha hecho es buscar plantas que tengan flores o plantas vivaces que se asemejen, bueno, plantas que ya estaban en desuso, porque igual su flor no es tan llamativa, pero que tienen, perduran muy bien los tallos florales ya secos durante el invierno. Entonces, de alguna forma, buscar como un complemento no tan artificioso, sino que parezca más algo más salvaje, más asilvestrado, con las flores más pequeñas, y luego esa presencia hibernal, ¿no?, de los tallos de flor ya marchitos. En un jardín hay que alternar orden y desorden. Eso es como para todas las personas, yo cuando voy a hacer un proyecto siempre intento equilibrar, a ver, esta persona cuánto de orden necesita y cuánto de desorden es capaz de aceptar, ¿no? Y eso es como vais a casa, conoceréis gente que tiene la casa absolutamente desordenada y vive súper a gusto y soy encantada, y gente que es tan fanática del orden que hasta a los sofás les pone plástico para que no se ensucien, ¿no? Entonces, hay dos extremos. Pues en el jardín, el orden sería todo aquello que se puede contener, el césped, la hierba, los setos podados, y el desorden sería esa naturaleza que va expresándose libremente y que es difícil de tenerla como contenida, ¿no?, y que hay que dejarle un poco de caos. Entonces, las imágenes que se ven aquí, el orden que hablaríamos serían esos setos que son tejos podados que le dan como un fondo perpetuo que no se altera durante todo el tiempo y delante de él toda esa naturaleza que se va expresando a lo largo de todas las estaciones. Pasa. Las gramíneas. Las gramíneas tienen una aportación también estética muy interesante. Funcionan muy bien y algunas pueden llegar a ser problemáticas porque empiezan a expandirse y hay que controlarlas, pero aportan como un aspecto pajizo que en ese complemento de jardín natural queda muy bien y pueden ser fondos súper bonitos para ciertas plantaciones, ¿no? Ahora que viene esta imagen maravillosa, esto es una equinácea, lo de atrás es un terolepsis, bueno, es una gramínea que me está costando a mí la cultivo, pero hace una espiguita fina, fina, fina y espectacular, o sea, hay como unas imágenes así que te cagas, ¿no? O sea, es una cosa súper, súper bonita. Sigue, sigue con las fotos, que son más interesantes que mi imagen. Equináceas blancas también hay, pues, sí que es verdad que Pete Oudolf, el trabajo suyo funciona muy bien a pequeña escala. Hace una serie de combinaciones que si te fijas haces un zoom, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto creo que es un estachis, es la planta que tenemos, y él te la está enseñando cuando ya la flor ha desaparecido. Tendrá una flor moradita pequeñita, pero ahí es el tallo floral seco con ese fondo pajizo de la gramínea y ahí enseña, de alguna forma, que ya hay una estética, que hay un interés estético detrás de todo esto, ¿no? Este es el jardín pluma, que os decía, que está en Francia, donde se alterna esa tendencia naturalista con el orden y rigor francés. Esto es una campiña en Normandía y ahí lo que hacen es una retícula de hierba cortada con una retícula de hierba alta y en una de esas retículas de hierba alta se sustituye por un espejo, que lo que hace es reflejar el cielo de Normandía, donde las nubes pasan. Es un estanque que ya funciona como espejo, ¿no? Vemos la hierba alta y hierba corta, ahí solo hay una acción de segar y donde está la hierba alta, pues, bueno, ocurren cosas. Aquí vemos el seto de Boj podado, para un poquito aquí, ¿eh? El seto de Boj podado perfectamente, con unas formas más contemporáneas y clásicas, lo que vemos en un segundo plano. Bueno, hay que tener en cuenta que al pobre Boj, que era una de las plantas mías preferidas, ya le afectó un hongo, el cilindrocladium buxícola, que lo llega a matar. Y ahora ha pasado la frontera, el año pasado, una plaga de una polilla que hace una oruga que se lo devora en dos días. Y estábamos ahí tratando, pero bueno, es así la naturaleza. Lo que decía ya en más de unas conferencias, la naturaleza es muy bonita y muy agradable, pero también es muy, ¿no? De repente, pues, te manda un granizo y te queda sin huerta o te manda una plaga y te queda sin Boj o te manda no sé qué. Y nosotros, como seres humanos, estamos acostumbrados a dominar el planeta y históricamente nos enseñan que esa es la función del ser humano, ¿no? Pirámide y puntita de la pirámide y aquí todo para dominarlo. Y vas con esa visión de que tú puedes dominar la naturaleza y hasta que no cambias ese chip y entiendes que la naturaleza está por encima tuyo y que no la puedes dominar. Y lo único que puedes hacer es aceptar, ¿no? Y lo que hacía referencia... Lo bueno y lo malo van unidos y las diosas antiguas como Mari, en el caso del País Vasco, Mari era la diosa que te mandaba el sol y la que te mandaba el granizo. No hay la diferencia entre el bien y el mal, porque es así. La naturaleza va con el bien y el mal y tenemos que aceptar lo que va juntos. Nos han enseñado que están separados, pues no. El bien va con el mal. Lo aceptamos y somos felices. Si no, fracaso eterno. Seguimos con las imágenes que se me va la pinza. Entonces, ¿todas esas plantaciones pasan un poco? Ay, bueno, no puedo pasar. Pues para aquí. Hay una serie de plantaciones en lo que es el jardín pluma, que para mí en concreto, que sé de plantas, me parecía excepcional. O sea, la selección que habían hecho de esas plantas, que no eran, se veían en coma silvestradas, están seleccionadas porque tienen ese aspecto natural impresionante. Pasábamos con la foto que estábamos, que ese es el jardín de verano y aquí aprendí que el color rojo hay que tratarlo con mucho verde. El rojo es complementario del verde y esta zona del frente de la casa era espectacular. O sea, mucho verde y flor. Y esto es lo que me hizo llorar. El jardín de otoño que estaba en plena floración. Esto era un jardín con una serie de plantas vivaces que tienen mi altura. Ibas andando por los pasillitos y era como que te perdías entre una vegetación espectacular. Y yo, con esas plantas, lo que tengo que hacer es ponerles un tutor porque se me caen. Allí mirando y no había ni un puñetero tutor y estaban todas de pie, perfectas. Y decía, ¿cómo lo habrán conseguido? En Normandía, además, que hace mucho viento. El espacio tenía unos setos de tres metros y seguramente se creaba como un pequeño microclima donde el viento no entraba y podían crecer en altura y no sucumbían. A mí me parecía, claro, si tienes ese conocimiento hortícola y estás viendo algo que crees que es imposible de ejecutar y que está en pleno funcionamiento, salí, estaba el jardinero ahí trabajando y ya le dije, tío, es el jardín más bonito que he visto en mi vida. Y eso era una pasada. O sea, porque era ese de total que, bueno, que es bueno que haya este tipo de referencias porque se aprende un montón. Pasa, no sé si habrá más imágenes, bueno, aquí yo creo que se visualiza un poco esa idea. Esas son plantas vivaces, las que cogen mucha altura florecen más tarde, es lógico. Y ahí por eso le llaman el jardín de otoño. Este es el inglés, el Tom Stuart Smith, que es un diseñador de jardines muy fino, muy fino, que también es referencia.